Luego del llamado que hiciera el vicepresidente del área social Héctor Rodríguez, en aras de atender las necesidades de los sectores de la población que aún se encuentran en pobreza extrema, la Fundación Misión Rivas de Mérida reunió a sus 23 coordinadores municipales este 23 de mayo en la localidad de Mucunotán, para discutir lo relativo al reimpulso de la misión. La importancia de esta actividad es relanzar, reimpulsar el nuevo objetivo que se viene dando en la misión Rivas por parte de nuestro presidente Nicolás Maduro, en el segundo llamado que nos hace para dar estrategias, objetivos sobre la situación de la parte de la pobreza extrema, uno de los principales objetivos que vamos a discutir aquí en esta actividad en Mucunotán. La misión Rivas ha venido desarrollando no solo una tarea educativa, sino aportando trabajo integral comunitario a través de sus brigadas de construcción, que ya ha logrado construir 747 viviendas en la entidad. Estamos insertos dentro de las misiones educativas, conjuntamente con la misión Robinson, la misión Rivas, la misión Sucre y todas las misiones sociales, tenemos el deber de prepararnos y capacitarnos para enfrentar y elevar las acciones que sean necesarias para barrer aquellos municipios, aquellos sectores o barrios que el Instituto Nacional de Estadísticas nos ha delimitado como zonas de extrema pobreza. Estas zonas son de 200 a 300 casas y esas 200 a 300 casas deben ser barridas por las brigadas Ayacucho. Esas brigadas van a salir de la misma comunidad, donde exista un barrio adentro, donde exista un CDI, donde exista una misión Robinson, una misión Rivas, las personas de esa comunidad van a incorporarse para ayudar a hacer el barrido, para que todo lo que se consiga allí sea atendido por el gobierno.